¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclada en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi gozo se perderá con otro amanecer Abrázame, dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que a mí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y sufrido en las sombras quedaré Abrázame, dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti Y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tengas conmigo Y sientas que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentres para compartir Mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo Como una ave que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas?